Hoy en Chic Magazine nos vamos en un recorrido por la cartelera cinematográfica de Miami en Cinema Chic. En nuestros consejos Chic conoceremos las proteínas no animales. Les traemos a la mujer Chic de la semana. Juan Draque nos pone el toque mágico y todos los consejos ante la alerta del huracán Matthew. Ya comienza la hora más Chic de la televisión. Este programa es presentado por... Orlando Salón and Spa Julián Chan viste a Laura Estrada El Venezolano TV no se hace responsable por los conceptos y opiniones emitidas por los moderadores y sus entrevistados. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Chic Magazine Miami. Yo soy Laura Estrada y el día de hoy comenzamos con algunas notas de actualidad. Quizás no te hayas dado cuenta, pero los botones de las camisas de mujeres están a la izquierda, en el lado contrario que las de los hombres. Y como todo en esta vida, la diferencia de estas abotonoduras no es cosa del azar o una cuestión de moda. Puede parecerte irrelevante, pero a esta cuestión le rodea un verdadero enigma, aún sin resolver. Existen varias teorías para explicar el porqué de las diferencias entre las camisas masculinas y las femeninas. La más apoyada tiene su origen en el siglo XIX, pues por esos tiempos las camisas eran prendas características de las mujeres de familias de poder a las que vestían sus doncellas. Los botones se habían colocado en el lado izquierdo, entonces para hacer más fácil que las criadas las pudieran vestir. Como los hombres solían vestirse solos, era más cómodo que los botones de ellos estuvieran a la derecha. La teoría en torno a las reivindicaciones feministas también tiene su relevancia en este enigma. Las mujeres reivindicaban ropa más cómoda que sus corsés y vestidos, pero llevar ropa de hombre no estaba bien visto. Para satisfacer sus peticiones, pero diferenciar sus prendas de las masculinas, se decidió ofrecer camisas con los botones a la izquierda para las mujeres. Otras voces apuntan a cuestiones de funcionalidad como verdaderos motivos de estas diferencias. Por un lado, la lactancia materna. Las mujeres cargadas con bebés en las manos, de repente en la mano izquierda, por lo general las mujeres cargan en el brazo izquierdo a los bebés. Entonces, tendrían los botones a la izquierda para desabrocharlos, así por supuesto van a tener más facilidad. Otro, el deporte. Antiguamente las amazonas montaban a caballos sentadas a la izquierda. Los botones se habían colocado en esta posición para reducir la entrada de viento por la camisa de la mujer mientras cabalgaba. Lo cierto es que la tradición ha llegado hasta nuestros días. Así que corra para su closet para que vea de qué lado están los botones de las camisas, algo que de verdad yo no me había dado cuenta hasta hoy. Bueno, escuchen esto. Una pareja casada descubre que son abuelo y nieta. Tres meses después de la boda. Imagínense este impacto. Ella tiene apenas 24 años y él 68. Lograron saber que eran familia cuando ojeaban un álbum familiar del anciano y su mujer reconoció a su padre en las fotos. Según informa Florida Sun Post, el hombre explica cómo su primera mujer le apartó de sus hijos y no pudo saber más de ellos. Se volvió a casar, pero esta relación tampoco salió bien. Logró conocer a su última mujer a través de un portal de internet. Por su parte, la chica no tiene relación con su padre porque la echaron de casa cuando quedó embarazada y decidió mudarse a Florida. Ella es una bailarina y él un millonario de aquí de Miami. Ambos han decidido, a pesar de esta noticia, continuar con su matrimonio diciendo que si nunca hubiesen conocido la verdad, pues ellos seguirían adelante con su relación y así lo están haciendo. ¿Qué les parece? Un bombazo, ¿no? Impactante enterarse uno que está casado con el abuelo, cosa horrible. Bueno, en un zoológico de China, un oso panda ha hecho una serie de abdominales ante los ojos de los visitantes. Entonces, continúa con su ejercicio, con su ejercicio hasta que cae rendido, muy cansadito en su cama de bambú y se duerme. Este video ya se ha hecho viral. Veamos. Más de chica, más de chica, más de chica. Ay, qué belleza. Y después le he escuchado para ti, qué hermoso. Bueno, otro video que también se ha hecho viral es el de una mujer espantando a un cocodrilo que se le acerca. Ella lo amenaza, nada más y nada menos que con una chancleta, así como lo están escuchando. Y yo digo, este cocodrilo tuvo que haber vivido en Venezuela para saber el impacto que tiene una chancla en la mano de una madre. Veamos. Veamos. ¿Ustedes vieron eso? ¿Cómo ese pobre animal al ver a esa mujer con el zapato en la mano salió corriendo? Es un animal sabio, amigos. Al regreso nos vamos en un recorrido por la cartelera cinematográfica de Miami en Cinema Chic. Yo soy Laura Estrada. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Gracias por ver el video.